Bueno, el fallecimiento de Priscila realmente fue un golpe muy, muy, muy fuerte, inesperado para el mundo deportivo de nuestro cantón. Pili, como le conocí a la mayoría, estaba en escalada. No podríamos decir, no podríamos afirmar si estaba en su mejor momento. 27 años para una mujer, creo que todavía tiene mucho en el carrete. Las mujeres, sobre todo en el fútbol, llegan a su tope sobre los 32, 33 años. A ella yo la conocí desde la selección de la SUAI. Ella jugaba con la camiseta número 7, siempre tuvo ese número. La camiseta es la última del club y pues creo que ella es la que, una de las que más merece tener esta camiseta. Y Priscila fue una de las primeras jugadoras en formar parte del club, de las primeras jugadoras en meter el hombro para sacar adelante al club, entre bingos, rifas, cascaritas en los semáforos. Y es duro, duro poder asimilar. Uno como compañera que compartió en el 2019, tuve el agrado de compartir con Pili. Una chica con muchos sueños, muchas metas, con ganas de salir adelante. Las veces que compartimos con ella, me compartía que amaba mucho a su familia, que quería siempre salir adelante en el tema de que su familia se sienta muy orgullosa de ella. Y de hecho, esa actitud le llevó a ser una especie de jugadora polifuncional, porque si bien ella tenía referencias y decía que jugaba como volante 5, varias veces le vimos nosotros jugar como defensora, como lateral. A veces se acomodaba como delantera. En el caso de Ñustas, por ejemplo, ella era una delantera y era uno de los gritos de gol del equipo de Ñusta, con la que clasificó a la Serie A. Bueno, nosotros estábamos en pro de ascender a la Superliga, entonces no logramos el objetivo y como toda deportista, busca también otro tipo de competencias. Y ahí fue cuando se le abrió la puerta en el Deportivo Cuenca y ella salió del club para poder competir allá. Ella llegó a una Superliga femenina. Haber sido considerada por Wendy Villón creo que es un mérito inmenso. Y por eso me atrevo a pensar que definitivamente Priscila Kituizaka era ya y es hasta el momento la mejor deportista de nuestro cantón de todos los tiempos. El hecho de que un grupo de jugadoras de la localidad de Cuenca formaban parte de este equipo que iba a jugar la Superliga y entre ellos, en esa investigación que estábamos haciendo, nos llamó mucho la atención que una jugadora que no era del cantón Cuenca, sino de Girón, forme parte del equipo. Esto nos cae de sorpresa porque regularmente jugadoras de otros cantones no es común que formen parte de, incluso de las mismas selecciones provinciales de otros deportes. Y entonces en el fútbol y más en un equipo como Deportivo Cuenca que iba a participar en la Superliga nos llamó mucho la atención. Hubieron muchas chicas, llegaron cuatro y una de las cuatro fue Pile. Yo creo que fue uno de los, también, muchos sueños que ella cumplió. El poder estar como toda jugadora también, anhela estar en una Copa Libertadores. Sí, no se le pudo dar minutos, pero ella entendió mucho. Yo creo que Pile no se ponía barreras. Dentro del club mismo se construyó esto de que las barreras no deben existir cuando nuestros sueños son grandes. El atrevimiento de llegar a grandes cosas siempre va a partir de esa predisposición, de esa voluntad, de esas ganas, de ese empeño que le sobraban a Pile. Y lógicamente, para encaminar todo eso, hace falta un empujón de atrás y creo que allí su familia, sobre todo Viejo Lucho, como se le conoce a su papá, era el bastión que tenía Pile. En general, yo digo que siempre destaco de ella esa predisposición, ese buen ánimo, ese entusiasmo, esas ganas, y sobre todo, una vez más recalco, esa actitud para hacer las cosas y para ir a la cancha a mostrar lo que sabe y poner en práctica lo que le decían los entrenadores. Ella tenía todavía una carrera deportiva por delante. Aquí, en otro equipo, ella estaba jugando fútbol sala por Girón. Todos los medios se hicieron eco, es decir, le tomaron la relevancia que tuvo el haber sido campeona con el Deportivo Cuenca, el primer campeón de la Superliga Femenina, y se hicieron eco varios medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita, hasta en el universo salió, y en la prensa virtual, si alguien quiere saber algo de fútbol, qué está pasando en el fútbol nacional e internacional a nivel de nuestro país, visitar Estudio Fútbol le tienen al tanto. Y hasta esa página y otras más, se hicieron eco del lamentable fallecimiento, del lamentable deceso de Pili. Iba a dejar algo muy importante y algo muy fuerte, que es la perseverancia, que ella nunca desistió. Siempre trató de luchar hasta donde más quería. Tenía muchas metas. No sé, dicen que la muerte se presiente. Y no conozco al 100% la razón por la que ella no estuvo en el fútbol profesional este 2021 y decidió jugar con el Club de la Academia. Es decir, decidió jugar en el 2021 con un club de su cantón en un torneo a nivel nacional, que es reconocido por la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todos los sueños que ella quería, quería comprarlos. Y tampoco pasó desapercibida por sus logros. Logró el ascenso con Ñusta en el año 2018 y justamente allí, junto a los compañeros de Girón 360, pues decidimos hacerle una nota porque era un hecho de que Girón iba a tener una futbolista en la mayor liga femenina de fútbol en nuestro país. Pensábamos que lo iba a hacer en Ñusta. Luego, ¿qué cosas se dieron? Terminó jugando en el Deportivo Cuenca. El GAT también le entregó la precea como mejor deportista. Sí, 2020, justo en plena pandemia. Mandarle un abrazo al cielo, creo. Decirle que ella siempre va a estar en nuestros corazones.